que tal amigos nosotros somos los terrícolas de freddy fuentes queremos mandar un saludo a jose ángel pérez y a su programa en facebook cantando a la gente con amor para que sigan escuchando las canciones de nosotros los terrícolas y señor padre y señor freddy fuentes cortador claro que sí no lo olviden por aquí y por allá donde estemos por ahí nos vemos así es los terrícolas así es mis amigos cómo estamos buenas noches para mí es un gusto saludarlos a través de este medio digital cantar a la gente con amor un canal de youtube y pues en la página de facebook claro que sí pues ahora sí que le damos a que se suscriben al canal que activen la campanita de notificaciones y compartan ahí estuvo pues ahora sí que estuvieron el saludo desde nuestros amigos los terrícolas de freddy fuentes y pues qué más que ellos ahora sí que los originales y pues ahí estamos para que también lo sigan y por ahí subimos un vídeo que estuvo transmitiendo en vivo y en directo a través de esta página de youtube del canal cantar a la gente con amor ándale pues cuídense mucho nos estamos viendo muy pronto ándale pues bye bye